hola muy buenos días muy buenas tardes espero que os encontréis muy pero que muy bien vamos a ir con otro vídeo con otra misión de call of duty ghost esta vez en el frío invierno de la patagonia en marcha tenemos uniformes del enemigo y nos dirigimos al control de seguridad vale vamos en plan de sniper llegamos al control y esperamos en posición a que regrese tiene buena puesta para conseguir transporte antes de que cortemos la corriente a ver lunático allí está y el guardia de la torre hace 9 el primero torre de la derecha a la torre de la derecha hasta luego lucas hay tres en la torre de mando de la izquierda y quedemos los a la vez digan derecha yo izquierda logan el centro soy logan tres abatidos mal al resto elijan todos un blanco ya un blanco muy bien hecho vámonos logan izquierda cubra aquí y quita ese cuerpo lo veo desde aquí es que desee atrás cubra me está asegurado y la patrulla han pasado el perímetro exterior van para allá según lo previsto se acerca la patrulla a jugar más vale que esto funcione logan ocúpese del conductor esta es la identificación esta es la identificación ok vamos venga arranca dentro mantenga las distancias y minimice los disparos tras el apagón es prepárese para conectarse al sistema al llegar a seguridad vale es que hemos conseguido un vehículo y estamos listos para ir hacia blackbird recibido blackbird está tranquilo pasen a la recuperación de datos recibido entrando en blackbird y ve y min y me Va a haber apagón Por lo visto Mmm Vale, vale, vale Que me tengo que quedar con mis compis 15 segundos Preparen la visión nocturna ¡Haga limpieza! Limpieza Limpieza ¡Pam! Siga avanzando No tenemos mucho tiempo Eliminado Dejo que esa escucha Estoy dentro Al volver la luz Captaremos lo que ven y oyen Mando señal de prueba estática Y confirme en recepción Vale Movimiento delante Estamos en la zona verde Llegamos a Victor 30 segundos Hasta que vuelva la corriente Hay que detenerse del cierre Taladre aquí Hay una placa trampa No taladre mucho Bien Bien Primera capa lista Colocando carga Paso a la segunda 20 segundos Ese es el sitio Logan Fuera cierres hidráulicos Explosivo lío Prendan la termita ¡Bajan! ¡Tracrocinan! ¡Vuelan! Puerta principal abierta Cuatro minutos Para el nido ¡Vuelan! 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 Ojos y oídos ya activados Los colectos Se le han sacado Un buen montón de ellos ¡Ojo para otro tamaño! ¡Vuelan! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Vuelan! ¡Vuelan! ¡Hombre! ¡No se atace! ¡Miramos avanzados! ¡Tu retras! ¡No se atace! Macaqueño Macaqueño Vale, esta puerta ya la han encujereado Por ahora no está en el radar ¡Cuidado con las esquinas! Enemigos en el edificio circular ¡Despacio! ¡Alto! ¡Voy a atacar! ¡Tenidse chicos! ¡Aquí! 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 ¡Rápido antes de que llegue todo el baje! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡No, sí! ¡No! 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 ¡Vale! Me quedan pocas balas Hay que cambiar de arma y que entramos en el nido preparando transferencia suelten todos las bolsas y empiece con estos ordenadores dos minutos 30 para descargar recibido lo cubrimos nos están siguiendo por la rapa principal tiene 30 segundos para preparar las defensas si está todo especificaciones diseño de implementación una clare mode y 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 Venga aquí, amigo. Perdimos el video. Ya lo consiguieron. Enseguida le atiende un médico. Aligéneme el paso. Lo único que sé es que yo también me lo paso. Ese fue la luz, pero no empezó un periodo cada hora con lo mismo. Lensiprisis, suban. Esperen a mi señal para atacar. Merrick, los datos que hemos cogido contienen estimaciones de bajas. ¿Cuántas bajas? De ciudades, de todo Estados Unidos, Odebre, Lexington, Chicago. Rick, estamos saliendo de la base. Buenas mal, C.C. Aguanten, la extracción llegará en dos minutos. Dos minutos, a ver. ¿Qué pasa ahí? El mando nos asignó al perímetro. Estamos verificando identificaciones y signos a todos. No tenemos tiempo para esto. Paren el motor. Quítense las máscaras. ¡Vamos! Logan, vaya a la torreta. Camiones enemigos, derecha o abajo. ¡Elimíenlos! ¡Empístalo! ¡Parece! 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 ¡Más detrás! ¡Estoy aquí, Berri! ¡Vamos para dañar sus problemas! ¡Cantino! ¡Los sabemos que se acercó el 20 segundos! ¡Más detrás del fuego! ¡Sacen ahora aquí! ¡Miradictos por la venta! 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 ¡Estamos en el fondo de presión! ¡Ahí estamos! ¡Miradictos por la venta! ¡Yellow Submarine! ¡Ya está! Misión cumplida, señores y señoras. Vamos a acabar aquí el vídeo tras ver... ¡Están a bordo! ¡¿Hemos sacado algo de los datos?! Sí, creemos que la Federación está desarrollando su programa de luna fábrica junto al puerto. ¡La tercera flota controla toda esa costa! Por eso nos dirigimos al sur, para realizar un ataque de distracción a su plataforma Atlas en pleno paso Drake. Quedan muy por detrás de las líneas. ¿Qué ventaja tiene tomarla ahora? La Atlas proporciona combustible de abastecimiento a la Federación. No quiero que tomen la Atlas. Quiero que la hundan. Bueno, Antártida, nos vamos a quedar aquí y vamos a continuar la siguiente misión en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!